Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Me derroto el dron de la Twitch al Mousy con mi propio dron de la Twitch, tú eras mi hermano, te suponía que tenías que destruir esas baterías, no unirte a ellas. Bueno, los que vean Star Wars lo habrán brillo. Uy, hay uno en el bridge, host. Eh, así hay, Aruni y Yuri en punto también. Eh, Torre Grande la habéis abierto a todos. ¿Eso ha muerto? Uf, no sé cómo me le gano a ese tráiler. ¿Alguien me puede responder? ¿Alguien ha abierto Torre Grande? No. No. Eh, eh, Warden está abajo. Queda uno. Ah, pues voy a matar a la gente. Tenéis a Warden abajo. Está en brecha, ¿vale? ¿O no? Ah, no, está muerto. Planta, planta, planta. ¡Ay, ay, planta, 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 planta! ¡Que planta, coño! Que como se muera, ¿sabes? Ya, ya. Pues no sé, tío. Me doy la vuelta a bridgeer, chicos. Entendí esa referencia. Obvio que lo entiendo. No puedo entrar al edificio. Espero que estén arriba. Que sea muy buena, tío. Me hackea el drone y meto el drone de Twitch. Hay un combate ahí épico y le gano. Mi drone... ¿Están arriba o abajo en todos? Se lo lleva a nadie. Arriba. ¿Arriba? De puta. Digo, estupendástico. Warden. ¡Qué magnífica noticia! Warden romeando. Hay Kapkan. ¿Guarden romeando? Están arriba, ¿no? Sí. A partir de así. No veo respawn. Estos no parece que sean agresivos. Por lo que no sé. Es como le gana el tradeo al Lesion de Attico. Va, va a que soy buenísimo. Ah, el Kapkan. Hay un Kapkan en main, chicos. Una trampa. Kapkan. No, no, no. El personaje. Es que es un problema eso de llamar a las cosas, bro. Ya, sí. Un EDD. No sé, tío. Un Kapkan. Ahora sí tienen el eléctrico, ¿eh? Que hace el dog... Rumeando. Dogmear, tío. Se lo quito. No. Quitao. Ya puedes abrir. Bah. Abro, ¿vale? Antes de que me partan la cara. Muerto, Doc. Hay un Kapkan ahí en dos. Hay alguien en zorro, ¿vale, chicos? Es Kapkan, a lo mejor, que ha salido. No lo sé. Pero voy a mirar. Joder, el Warden en el mismo sitio. ¿Qué hace el mierda de Warden? Ahí. Vale, Kapkan está ahí en dos. Si alguien abajo... Bueno, está abajo, tío. Está abajo en cocina. El desgraciado. Puso el área, tío. Ah, no, es Warden. Nada, nada. Claro. Pero está ahí dentro, porque se ha puesto al gafas. Lo has oído. Vale, planta es super easy. Tengo alguien en zorro, tío. Sí, sí, Fran. Es ahí en el zorro. Ah, 25 de vida. Muerto, planta, planta. Joder, chaval, qué buena. Os vais por escaleras blancas. No puede matar. Se me ha retrasado. Uno cae detrás de la cama. Vale, vale, exacto. Van a ir los dos por esa zona. ¿En pin? Están los dos en... Sí, en el otro lado. No, hay uno en la escalera. No, ya se aportó. No, ya se aportó. En la escalera. ¿Quién te ha matado? Un Capcom. Me pongo a mirar, ¿vale? Me pongo a mirar. Pues van los dos. El otro va detrás, ¿vale? Sí. Otro detrás. Por ahí a la derecha. Espera, Miguel. Te digo de... Están traos, están traos. No, me piensas que estás en el bridge. ¿En serio nos hablan, tío? Los monos te salen, ¿eh? No, no, no lo matas, tío. Está en la puerta, está en la puerta de zorro. ¿Qué fue Sam? Esa, tío. Vaya. Qué grave. Buah, chaval, venida salvada tú ahí en la puerta. Te has cruzado justo a piqueado de zorro. Además me he acojonado porque le he mirado y he dicho nada, nada. Sigo corriendo. ¿Qué está pasando? Mira, pero está siendo camaraderito. Súper épico, ¿eh? ¿Cómo? El planté más... El de fin es más épico de la lista. Eso con una música épica, uff. Ya lo hice. Pero no es de habla hispana. No es de dónde se... Bueno, eso es una bandera. A lo mejor ese español le juega en otro país, ¿eh? Algeria. Hay que ir a torre grande, chicos. Yo me encontré a un chico que ya me ha encontrado. Un par de veces que se llama Pity, tío. ¿En serio? Sí. Y no es español. Pero en otro idioma Pity se dice Pity. Chicos, hay un Rook en torre grande. Sí. Fran te lo puede confirmar. ¿Qué skin lleva, Fran? Hijo de puta. La de moto. No ha salido. No me lo esperaba tan agresivo. Escaleras. Igual pique a la puerta, ¿vale? De ahí cárter. Hacerme ruido. Esa puerta. No está electrificado. Lo has visto, lo has visto. Tira un ace ya. Buena. Vale. Tranquilos que Sora aún tiene que pushear. No le deje esto solo. En columna. Bueno, pues no ha entrado al edificio. Yo me encontro con eso rankeando en latinoamericano y en argentino. En latinoamericano y en argentino. Ah, pues mira. Bueno, ahí, bueno, sí, claro. Esto es como cuando, pues mirad al predictor que está en Francia, pero... Rankear con nosotros. ¿Cómo va, Sora? ¿Cómo no les dices? Sí, está pusheando. La lesión está aquí, Enrique. Abro, abro, abro. Empezad a pushear, chicos. Empezad a pushear. Empezad a pushear. Empezad a pushear. No se habla. Sí, sí, estoy en ello. Vale, estamos... Estoy pusheando. ¿Maybe fridge? No. ¿Qué está ahí? ¿Almarito? ¿Fridge, maybe? ¿Main? ¿Puedo plantar? ¿Freezer. ¿Freezer o main? No lo sé, no lo sé. Main. Plantando. Main, puerta de main tocado. 75 de vida. Guarden. A ver, ¿tenemos ceros? ¿No? No. Este cero, joder, no se ve nada. Qué mala suerte. Hay una tubería al lado, tío. Bueno, bueno, Enrique, estás a tope, tío. El Battlefront asentado, vamos. Es que tú, las kills, las kills contra la guía, no, vea. Mira, 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 mira qué flipio, mira qué flipio. ¡Pah! Siempre confío en vosotros. Todo el equipo con tramperos, pero tengo que jugar mute. Bueno, pues vosotros con tramperos y yo con mute. ¿Os chincháis? Madre, chaval, han encendido los motores, semejante bicho. Todo el equipo tramperos. Mentira. Madre mía, si es que nos ganamos así y yo ya... ¿Y el mute? El mute es que tenía una carta de mute. Ah, vale. Pues... Digo, todo el equipo tramperos me pongo a revisar un mute. Ya, pues yo qué sé, yo tenía... Era huevito esta perronda. No, David, ponlo aquí, tío. ¿Quién puede conectar? Ponlo ahí, que ese escudo... ¡Joder, que lo retalteo! ¿Sabes? En la puerta ahí de niños. Oye, ¿por qué nadie refuerza? Yo estoy peleándome con un escudo. Ah, no sé. Tú me has dicho que me cojo un Capcom. Tú sabes lo que ocurre cuando me cojo un Capcom, tío, ¿no? ¿Hasta qué hora estaré jugando Ranker? Pues como siempre, hasta las dos. ¿Qué falta? ¿Falta algo? O, hasta que me encuentre con muchos chetos. Goyo se considera trampero. Goyo yo creo que no. Vale, ya está. Ya he jugado el cohete. Mira, David, ven, ven, ven. Quitas todo esto, ¿vale? Te pones aquí. Y buscas por aquí. Mira, ahí está. Más o menos... Como... Ahí me sale, mira. Ahí, más o menos. Móvete, en plan, con el alt pulsado. Móvete como pegado en la parte de atrás. Sonido de oca. ¿Qué es esto, qué? Muerto de un Capcom, no. Tienes que mirar como por ahí, más o menos. Ah, vale, vale. ¿Lo has visto? Sí. Muerto de greenlock, tenía el defuser. ¿Me dejáis alguno o qué? Hay uno en forro, Miguel. Forro, 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 forro. Uy, y... Ventana, Dan. Bueno, te voy a practicar. Joto. El que daría el que está en ventana, ¿no? Soho. ¿Dónde, Miguel? A la calle, a la calle. Está tocado ahí. No, está a mitad de vida. GG, fácil, easy. Ya está, venga, tirando. Bueno, a la calle, a la calle, a la calle. No se doy. Siguiente ranque. Ya, de las pie ahora, lo he llevado yo. La calle, a 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 la calle. ¡Gracias!